Agradecer a Dios por el enlace que en todas estas situaciones siempre, siempre se une Durante 30 años se ha estado uniendo a clamar a Dios por las diferentes situaciones Y hoy una vez más nos unimos, la palabra del Señor nos dice en Timoteo, 1 Timoteo 2, 2 Que debemos orar por los que están en eminencia, los que están en eminencia para dos cosas Específicamente en el día de hoy para que vivamos quietamente y reposadamente Que clase de versículo para estos momentos, para que vivamos quietamente y reposadamente Y que bueno es orar por nuestras autoridades porque sabe que cuando Dios llama a Salomón Dice que Dios le dio a Salomón sabiduría y prudencia y el papá de Salomón David está haciendo lo que enlace Está haciendo hoy, que hizo David hacia su hijo Salomón, bueno precisamente él le pidió prudencia Dice 1 Cronicas 12, 2 y Jehová te dé entendimiento y prudencia O sea David le pidió a Dios que le diera a su hijo prudencia y eso es lo que él hace, está haciendo hoy Pidiéndole a Dios que le dé sabiduría y prudencia a los gobernantes Padre celestial en esta hora pedimos Señor que tú Dios le dé lo que David le pidió que le diera a Salomón Con su hijo sabiduría y prudencia y prudencia a todas nuestras autoridades Señor Toda la parte médica que están corriendo buscando Señor la cura a todos ellos Dele prudencia y sabiduría así como David Señor mi Dios le pidió a ti Padre celestial Que le diera sabiduría y prudencia a su hijo Salomón para gobernar es lo que enlace está pidiendo en esta hora Que tú le dé a nuestro gobernante sabiduría y prudencia porque cuando hablamos de prudencia Estamos hablando Señor de los cielos de hacer todo, tomar todas las previsiones del caso Pasó para menos riesgo eso es prudencia y eso es lo que él hace está pidiendo Y eso es lo que le estamos creyendo que tú le des Señor sabiduría y prudencia a nuestros gobernantes Que ellos tengan ideas de cómo ayudar, cómo mitigar la expansión de este mal Padre celestial Y por eso Señor reprendemos cosas como arrogancia como orgullo en ellos Que alguien quiere salir de primero Señor todas esas cosas los atamos y desatamos prudencia Desatamos sabiduría sobre nuestro gobernante dice Padre celestial su palabra Que tú le diste a Salomón sabiduría y prudencia y por eso aquí en el ACE le estamos pidiendo Padre Que a los médicos Señor a los científicos que tú le dé la sabiduría Que tú le dé Señor mi Dios la inteligencia Padre para buscar la cura Ya hemos orado por protección porque si creemos en protección pero también Señor creemos en algo que se llama prudencia Y por eso en el ACE se ha unido Señor para orar, para aclamar a Ti Porque su palabra dice si el pueblo, si su pueblo, si su pueblo se humillade Y eso es lo que estamos haciendo acá en el ACE humillándonos, reconociendo que sólo Tú nos puedes sacar avante Sólo Tú le puedes dar sabiduría a los gobernantes, a los científicos Padre celestial Sólo Tú y por eso estamos humillados delante del Dios que trae paz Pero también el Dios que da sabiduría, el Dios que da prudencia Por eso estamos creyendo aquí en el ACE este viernes Orando por las naciones, por los gobernantes de todos los países Señor mi Dios Que Tú le dé Dios esa sabiduría que ellos necesitan para los diferentes manejos Las diferentes manifestaciones Señor, las diferentes reuniones Sabiduría en las reuniones, prudencia en las reuniones Padre David, David está, le pidió sabiduría y prudencia para su hijo Salomón Y eso es lo que el ACE está pidiendo en esta hora para nuestras autoridades De todos los países del mundo, sabiduría y prudencia Padre celestial En el nombre de Cristo Jesús y a esos doctores, a esos científicos que están corriendo Padre que cobra la sabiduría, la inteligencia en ellos Padre Igualmente que los gobernantes Señor enlace durante 30 años Padre hemos creído en la oración pero no solamente en 30 años hemos creído en la oración Sino en 30 años hemos visto respuesta del Dios del Cielo cuando le clamamos ¡Gracias!